¿Qué es la economía de Colombia? ¿Qué es la economía de Colombia? En segundo lugar, se incorporaron en el índice de 2014 unos nuevos indicadores, como es el ejemplo de en qué medida los países tratan las aguas hervidas o no. Y también se modificó otro indicador, en este caso el indicador de cambio climático. Colombia clasificaba muy bien en el caso del cambio climático porque tiene una matriz de energía muy limpia y eso es el indicador fundamental del año 2008. El año 2014 ahora se referencia a si el país está evolucionando positiva o negativamente en relación con la emisión de gases de efecto invernadero. Así tenga una matriz de producción de energía eléctrica muy positiva. Y eso es, por ejemplo, en Colombia ya en el año, en este año, en el caso del clima, que es el 95% del indicador, llega a ocupar el puesto 87 en 376 países. Antes se ocupaba el puesto 80 más alto. Sin embargo, el desplome más importante de cualquier país, el máximo mayor de cualquier país, entre el año 2008 y 2014, es el mundial. Y a mí lo que más me preocupa no es simplemente que se haya descendido el puesto 8 al 85, sino que en relación a los otros países latinoamericanos, rebajó en forma muy sustancial. Así, en el año 2008, luego viene el segundo país de América Latina después de Costa Rica en el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Lleida. Ya en ese año pasamos al punto, al puesto 14 entre 29 países. Entonces, el desempeño de Colombia en materia de protección ambiental, que es lo que mide el índice, ha claramente, se ha deteriorado en los últimos años. En relación con los otros países. Y seguramente ese deterioro en relación con los otros países tiene que ver con el deterioro de la institucionalidad ambiental. Es una hipótesis, habría que probarla.